Tras el debate de los equipos técnicos de Gana Perú y de Fuerza 2011, algunos reflectores apuntaron a Milagros Maraví, integrante del equipo de profesionales fujimorista, que curiosamente cerró su participación del domingo con reflexiones sobre derechos humanos. Decimos curiosamente por qué esta abogada integró la Comisión de Alto Nivel que a inicios de 1999 formó Alberto Fujimori para que se encargue de plantear propuestas en favor del Estado peruano en los casos de violaciones a los derechos humanos que el país tenía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el informe final de la Comisión Townsend, presidida por la entonces congresista Anel Townsend, Maraví y los demás miembros de la Comisión se reunieron con Vladimiro Montesinos para ver la estrategia de defensa del Perú. Hicieron eso. No obstante, el DOC era el principal acusado de esas violaciones. Pero aún hay más en este asunto. Esta es la transcripción de la sesión reservada realizada el 5 de junio del 2002 en la Comisión Townsend. Ese día, la interrogada fue Milagros Maraví. Si bien Maraví afirmó que su comisión fue convocada por el propio Fujimori y que dependía de la Cancillería, dijo que fue el propio presidente de la República, quien le dijo, por favor, necesito que exponga este tema, que converse este tema con el doctor Montesinos. Luego, la asesora Maraví ya admitió ante la Comisión Townsend, sí, llamábamos al CIN. Pero inmediatamente después, Maraví dijo, no sé pues, a mí me pasaban no más, me imagino que llamaban a la secretaria y hacíamos una cita y nos recogía casualmente un carro e íbamos al CIN. En varios pasajes del interrogatorio, Maraví trataba de restar importancia a la injerencia de Montesinos en la labor de la Comisión de Alto Nivel. Por ejemplo, ante la pregunta de Townsend sobre las negociaciones del Perú ante la CIDH y el rol del asesor de Fujimori, Maraví manifestó que no recordaba. Sin embargo, poco a poco fue haciendo memoria. Así, admitió haber ido al CIN a conversar con Montesinos, el caso del ex-broker de seguros del ejército, Gustavo Chesti, y el de la ex-agente del CIN, Leonor La Rosa. Quizás por ese acercamiento con los casos de violaciones a los derechos humanos en los tiempos de Fujimori, Maraví tenía algún background para lanzar el speech del último domingo al final del debate de los técnicos. Sin embargo, curioso resulta que haya tenido esa cercanía al tema, reuniéndose con el principal acusado de esas violaciones, Vladimiro Montesinos.